Sergio, buenos días. Igualmente, hermanito. ¿Cómo vas? Bueno, aquí ya en campaña permanente. Desde ayer, no, diría, desde que nos dejó el huracán Gelín golpeados, hemos estado sin parar, pero desde ayer aquí en el canal, bueno, pendiente de todo lo que está ocurriendo y esperando lo mejor, pero preparándonos para lo peor. Gracias, hermano. Para mí, Sergio, una de las cosas en las que he pensado mucho últimamente es que mucha gente que incluso nació en esta área, en su vida, ha vivido lo que nos ha tocado vivir en estas dos semanas. Esa, digamos, es la primera conclusión a lo que ha ocurrido. La gente está en un estado de shock, la gente no termina de entender qué es lo que ha ocurrido, y sé que muchos que no han vivido esto, y ayer me tocó en un live leer algunos comentarios que decían, no seas exagerado ni alarmista, eso no va a pasar nada, no va a entrar nada. Y yo digo, wow, hasta que te pasa, hasta que te pasa es que crees que es imposible que ocurre. Y yo puedo poner este libro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, sienten que como no está lloviendo, por ejemplo, aquí no está lloviendo, o quizás no está lloviendo, no sé si ahorita está lloviendo ahorita allá en Tampa. Sí, desde ayer está, no ha parado ya, desde la noche. Yo me imagino que dirán, bueno, qué exageración, ¿no? Hasta que llega, hasta que llega y lo ves, ¿no? Sí, lo que uno le toca aprender, porque aquí uno termina incluso hasta convirtiéndose en meteorólogo, ¿no? A la fuerza. Lo que uno termina aprendiendo es lo siguiente, cada sistema, Sergio, y es fascinante, la verdad es que lejos de la tragedia es fascinante entender estos sistemas. Cada sistema es como una huella dactilar, tiene su propia identidad, tiene su propio comportamiento. Con Gelín prácticamente no llovió en la Bahía de Tampa, ni en Pinela, ni en Zarazota, ni en Maratí. Y fueron cuatro grandes regiones que quedaron, pero totalmente bajo las aguas. Aquí no cayó lluvia, aquí fue muy poco el viento que cayó, pero ni siquiera llegamos a sentir el huracán Gelín, ni siquiera pasó por aquí. Se metió por todo el centro del Golfo y terminó a parar en el Big Bend y destruyó a Carolina del Norte. Fíjate el fenómeno, ¿no? Ahora, pero resulta que nos habían advertido sobre una marejada ciclónica, la parte inferior de ese huracán se iba a traer toda esa agua, y eso fue lo que ocurrió, y terminamos muchísimas personas afectadas a causa de esto. Entonces puede no haber lluvia, pero aún así puedo vivir las consecuencias. ¿Qué pasó en Carolina del Norte? También fue poca lluvia, digamos, pero se metió el viento con tal fuerza que pegó contra los apalaches, que son las montañas de Carolina del Norte, y se vino una vaguada desde las montañas. Entonces, digamos, eso nos ha dado a entender que debemos estar muy bien preparados, y lo que se nos avecina acá es histórico, y estamos apenas a unas 12, 14 horas de esa realidad. Así es, Vladimir, hay muchas personas dicen, te recomiendan evacuar y todo esto. Ya, Vladimir, se ha preparado para ello. Quiero que lo sepan, no crean que porque está en tampa todavía, es que no ha evacuado. Él se ha preparado en su residencia, él tiene que trabajar, entiéndanlo, cuando uno es periodista, uno tiene que, parte, digamos, de, bueno, forma parte de nuestra fibra, y Vladimir tiene que reportar todo lo que está ocurriendo, y por lo tanto está en el canal, protegido, por supuesto, pero tiene que quedarse. Y aún así, para, y eso Sergio lo conoce de primera mano, siempre en las estaciones de televisión, la seguridad es lo primero. Para nosotros siempre, lo que, la regla fundamental, o el común denominador es, si tú estás en peligro, incluso, nosotros tenemos órdenes que, por ejemplo, yo puedo querer irme a un lugar de inundación, pero mi jefe me puede llamar y decir, tú no vas a pisar esa agua, tú no vas a poner un camarógrafo allí, tú no te vas a meter, y aunque yo quiera hacerlo, no lo puedo hacer. Entonces, digamos que la seguridad que se maneja en este tipo de industria es altísima. En mi caso, yo me estoy quedando justamente acá, nosotros tenemos un centro dentro del canal, que es un búnker dentro de la bahía de Tampa, que sabemos que no nos va a pasar nada, pero, igual, nosotros tenemos que servir a nuestra comunidad. Por ejemplo, una de las cosas que me preocupa a mí mucho, Sergio, es que hay muchas personas de la tercera edad que viven solos, y fíjate que yo sé que tenemos muchísima gente que está conectada, que tienen familiares con ese perfil. Si tú tienes a tu papá, si tú tienes a tu mamá, que viven, o tíos, o abuelos, o quien sea, que viven solos en esta área del centro de la Florida, desde Tampa hasta Daytona, fíjate que estoy agarrando toda la línea, de punta a punta, desde la bahía de Tampa, digamos, desde el Golfo de México hasta el Océano Atlántico. Mi recomendación es que estén muy pendientes de ello, porque, digamos, uno es joven todavía y uno puede hacer muchas cosas, pero hay muchas, muchas personas a la tercera edad que están sufriendo las consecuencias de este tipo de fenómenos. Quizás no quieren salir, porque dicen, no, no me va a pasar nada, y bueno, hay alguien comentaba por aquí que a su papá no le dio chance de salir de Fort Myers. Bueno, esperemos que no vaya a ocurrir nada grave y no, pues, nada, no sea muy complicado. Sí, aquí lo importante es lo siguiente, vamos a hablar desde el punto de vista práctico. Si ustedes viven dentro del cono del huracán, lo que primero tenemos que estar atentos es a la trayectoria de su huracán. Todavía, a pesar de que tenemos bastante bien definida esa trayectoria, aún así puede cambiar. No creo que sea mucho, definitivamente, por lo menos en mi caso, voy a estar en todo el, digamos, en el rango del cono, pero vamos a estar muy atentos a esa trayectoria. ¿Por qué? Porque eso va a definir cuál va a ser el tipo de daño que vamos a, o el tipo de amenaza, no decretemos daño, el tipo de amenaza que va a haber. Si nosotros estamos más hacia el norte de ese ojo, es decir, hacia arriba del cono, vamos a recibir mucho viento y mucha lluvia. Estamos hablando de vientos de más de 125 millas por hora, 100, 125, 130, 140 millas por hora, no sé cuánto va a llegar a ser. Eso significa que cualquier objeto que esté fuera de nuestra casa se convierte en un proyectil. ¿Estamos a tiempo de poder quitar esos objetos? Claro que estamos a tiempo. Todavía no llega el huracán. Entonces, vámonos a la práctica, vamos a entregar algo a nuestra comunidad. Lo primero, salgan, revisen lo que hay alrededor, define a que están a buen resguardo y ya estamos tranquilos por ese lado. Segundo punto, el tema de la lluvia. Se sabe que va a haber mucha lluvia y ya los suelos están saturados. ¿Qué significa que los suelos están saturados? Que ellos no van a absorber esa agua. Si no absorben esa agua y ustedes viven en un área de inundación y tienen un lago atrás, por ejemplo, y el lago se desbordó hace dos semanas, lo más probable es que ese lago vuelva a salirse. Entonces, si ustedes tienen bolsas de arena, coloquen esas bolsas de arena. Si no, traten de enteipar sus puertas para evitar que se cierren. Y en tercero, y con esto cierro la idea, para darte la palabra, sería el tema de las inundaciones por marejada ciclónica. Si usted vive hacia el sur de ese cono, por donde va a pasar, y aquí estamos hablando de Sarasota, Manatee, Fort Myers, Venice, Naples, todo el área sur-oeste, entonces va, debe saber, que va a recibir hasta 15 pies de inundación con respecto al nivel del mar. Si tu casa, por ejemplo, mi casa está a 8 pies por encima, bueno, entonces el resto es lo que sería la inundación. La vez pasada fue de 9 pies, en mi casa entró un pie de agua, que fue suficiente para dañarla severamente. Entonces, hay que estar muy atentos a eso también. La vez pasada es gelina, hace dos semanas. Eso es correcto, hace apenas dos semanas. Entonces, para los que no saben cómo medir el impacto de la inundación, ustedes basta con que revisen en qué lugar vive, colocan la dirección, y buscan cuál es la elevación de su propiedad, porque esto no es, digamos, una regla para todo. Pero yo voy a decir, ¿cómo sabe uno esto? Porque yo tengo mi idea. Bueno, tú agarras, buscas tu propiedad, así la estás alquilando o la hayas comprado, y en los registros te va a salir cuál es el nivel de, no solamente saber cuál es la, si es una zona inundable o no, pero también cuál es la elevación. Insisto, en mi caso, la elevación era de 8 pies, entraron 9 pies a Tampa, un pie de inundación. Ahora, si yo vivo en la costa, a orilla de mar, yo sé que la inundación va a ser los 15 pies completicos y me va a arrasar la casa. Entonces, esa es la realidad. Por eso es que vemos que, digamos que el nivel de daño siempre es peor cuando estamos a orilla de mar, porque siempre la mareada ciclónica se siente donde el nivel del mar está más bajo. Ese es el principio fundamental. Así que estemos muy atentos a ese tema. Y otra cosa que me ha tocado aprender, todo, aunque ustedes crean que no vaya a haber inundación, pero si su zona es de inundación, y es de evacuación, y no abandonaron, se quedaron en su hogar, mi recomendación, aunque nunca se haya inundado, no les cuesta nada subir sobre los muebles, el sofá, la mesa, subir sus pertenencias, sus equipos eléctricos, sus documentos, colocarlos en bolsas y plug y tratar de colocarlo lo más alto posible. O sea, traten de prevenir cualquier tipo de, digamos, de efecto que pueda generar algo que pudiera no ocurrir, esperemos que no ocurra, pero también pudiera suceder y perder ustedes sus documentos, sobre todo aquellos que somos inmigrantes, que no tenemos oportunidad de ir a una embajada a pedir un acta de nacimiento o de poder obtener ningún tipo de documento. Así que estén muy atentos a su, sobre todo a sus documentos personales. No, Emil, un poco para, para que todos entendamos bien, porque sé, como tú mismo te has comentado, te has convertido prácticamente también en un experto en meteorología, porque, bueno, porque te ha tocado vivir desde Orlando, incluso. Así es. Sí, que estuviste un tiempo en Orlando, te ha tocado vivir de cerca todo esto. ¿Qué es la espera para hoy con respecto al huracán Nito? ¿Cuál es la expectativa que hay? A partir de las, desde ya, está lloviendo muy fuerte, son las 8 y, casi las 8 y 40 de la mañana, y está bastante oscuro en la parte, digamos, a las afueras de Downtown Tampa, ya los vientos se sienten, se espera que estos vientos se intensifiquen después del mediodía, a eso de las 2, 3 de la tarde, vamos a comenzar a sentir ráfagas de vientos huracanados, aquí en la bahía de Tampa, mucho más fuerte, en el área de Pinelas, ya hacia la noche, tarde, 10 de la noche, es donde vamos a sentir toda la fuerza, del huracán, hasta más o menos la 1 de la madrugada, se estima que en cada área va a tardar entre 2 y 3 horas el paso fuerte de esa tormenta, y luego su huracán va a irse debilitando, una vez que él llegue a la costa, digamos, de Pinelas, donde están las playas más bellas de acá, de esta área de la Florida, una vez que llegue allí, va a comenzar a debilitarse por un fenómeno, por un, sí, por una especie de, 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 de clima frío que está bajando, un frente frío que está bajando, ese huracán va a comenzar a debilitarse y va a pasar de ser de categoría 3, que es lo que esperamos que entre siendo categoría 3, no sabemos si va a entrar con más fuerza, quisiéramos que entrara a categoría 2, por supuesto, y va a comenzar a debilitarse, pero, para todos los que viven en Orlando, en Kissimmee, en, en, en Clermont, en Lakeland, todos lo van a sentir incluso con fuerza de huracán, se estima que él pudiera estar incluso siendo categoría 1 por todo el resto de la Florida Central hasta que salga de Itona, así que absolutamente todos tenemos que estar muy atentos a lo que digan las autoridades locales de su ciudad. ¿Y es factible que toque tierra esta noche? Sí. ¿Mañana? ¿Esta noche? Esta noche. Bueno, se habla de que en el, digamos, bueno, ya va a 14 millas por hora, si sigue acelerándose va a ser esta noche, si él ralentiza su velocidad, entonces estaríamos hablando de por lo menos a media noche de hoy, es decir, ya para nosotros el día del impacto, ya desde este momento estamos preparándonos para lo que va a ocurrir esta noche y en la madrugada, más allá de eso no va a ocurrir. Y ya mañana en la tarde ya habrá pasado Florida, quiero dejarles saber, eso es corto lo que va a ocurrir, o sea, estamos hablando del impacto esta noche ya para mañana después de la una, dos de la tarde, ya ese huracán tuvo que haber salido al océano Atlántico. Vladimir, en todo caso, entonces, el momento crítico es entre el, desde esta tarde hasta la mañana, digamos, un día completo, digamos que es el momento más vulnerable, más preocupante, ¿no? Sí, el momento, el momento, digamos, a ver, siempre las autoridades dicen que el momento crítico es antes, cuando uno debe prepararse y salir, ¿no? Todavía algunas personas tienen oportunidad de ir a lugares un poco más altos y a mejor resguardo lejos del agua, que el que vive a la orilla del agua, del mar, yo creo que no tiene mucho sentido que se quede por cuidar un par de documentos o tres muebles, ¿no? Lo más importante es la vida. Pero el momento de mayor riesgo sin duda alguna es cuando sintamos el ojo del huracán y desgraciadamente para el sur, estoy hablando de Sarasota y Manatí a quienes les envío mis mejores deseos y mis oraciones, el haberse desviado un poco está haciendo que nosotros nos escapemos ligeramente de la manejada ciclónica que se hablaba de 10 a 15 pies que sería devastadora para esta zona, pero ya Manatí y Sarasota, las bellísimas playas de Anamaría Island está todo destruido y desgraciadamente se estima que ellos van a recibir la peor parte de la manejada ciclónica. Así que dependiendo del lugar va a ser muy fuerte lo que vamos a vivir en la madrugada de hoy y por supuesto siempre esperando que haya un milagro y que este huracán se debilite. A veces ha ocurrido y ojalá y que esto ocurra en esta oportunidad. Ojalá así sea. Naimir, ¿por qué está considerado este huracán como uno de los más peligrosos? Incluso ayer el presidente Biden decía que podía ser uno de los huracanes más terroríficos del siglo. Sí, y más mortíferos. Así es, porque la velocidad y la violencia que ha tenido este huracán y la definición del ojo se suma al daño previo del huracán Helín hace dos semanas. El daño es tan grande estructuralmente hablando y los servicios están tan colapsados que obviamente las operaciones de rescate y las consecuencias que podría haber con el paso de un huracán de este tipo se maximizarían. No es como que tú no has recibido ningún huracán en la temporada y llegó este y bueno, llegó eso por un lado. Por otro lado es que Tampa no ha recibido un huracán de este tipo desde hace 103 años. La última vez fue en 1921. Una cosa extrañísima, de hecho hay muchos mitos sobre el tema de por qué por Tampa no entran huracanes. Siempre hay amenazas de que entran y siempre se desvían, siempre. pero la realidad es que este pareciera que no, que no nos va a perdonar en esta oportunidad. Entonces digamos que por esas razones se ha considerado que este es uno de los huracanes más peligrosos. Te puedo poner un ejemplo. Hace 121 años cuando no recuerdo por supuesto obviamente el nombre del huracán cuando pasó por acá por la bahía de Tampa había un lugar que todavía sigue siendo muy hermoso que era una especie de isleta gigante gigante al norte de la bahía de Tampa. Hoy en día tiene dos nombres Caladesi Island y Honeymoon Island para los que viven o han venido de vacaciones dicen wow ese lugar lo conozco yo bueno sepan que ese lugar fue una isleta no dos y el huracán pasó por el medio a tal punto que abrió un espacio en el mar para que los botes de Gran Calado cruzaran de un lado a otro y ese paso se llama Hurricane Pass el paso del huracán quedó así nombrado desde aquella época entonces la gente a veces no sabe hay muchos esta Pasa Grill hay varios pasos de las salidas del inlet como le llaman de las costas internas de la bahía hacia el golfo bueno uno de ellos se llama el paso del huracán y fue por ese huracán de 1921 que picó en dos literalmente una isla Helín ni siquiera pasó por acá y dejó uno de los callos bajo el agua el callo se me va el nombre ya a estas alturas se me va pero uno de los principales callos quedó Pasachqui se llama quedó bajo el agua y ahora nosotros estamos esperando a ver qué puede ocurrir con este por eso es que se habla del peligro además ni hablar de que la mayoría de la digamos de todo lo que tiene que ver con el sector turístico todo lo que tiene que ver con las grandes edificaciones están en la costa oeste porque es un lugar relativamente tranquilo y bueno pues desgraciadamente va a recibir todo el impacto del huracán Milton hablando de eso ya leía por allí las estimaciones de pérdidas que pudiera generar este el paso de este huracán sin que haya todavía tocado pero hablan de miles de miles de millones de dólares en pérdidas porque no solamente se afectan los residentes sino que hay afectaciones de industrias por supuesto el puerto de Tampa lo que suministra a gran parte de la furida de una gran cantidad de mercancía o sea hay un si aguas abajo hay consecuencias importantes por eso es que seguimos rogando con que para que este huracán se debilite y podamos sortearlo bien y quiero aprovechar para agradecer a las autoridades Sergio es increíble lo que esta gente está haciendo todo su esfuerzo a pesar de que ellos no han tenido la capacidad de recoger todos los escombros que dejó el huracán Gelín ellos están no han parado ni un minuto para ayudar para limpiar para poner agua en resguardo y ellos están tan conscientes de la magnitud de este huracán que están tocando las puertas de los adultos mayores hasta los jefes de la policía tocando la puerta pidiéndoles que abandonen y tratando de ponernos a buen resguardo así que yo creo que vale la pena ese agradecimiento para ellos porque sin duda alguna el temor es muy grande pero sentirse bien acompañado por las autoridades ayuda también a sobrellevarlo pero algo que siempre decimos nosotros acá en la estación no es generar alarma no es generar caos si usted decidió quedarse puede que Dios quiera no le ocurra nada póngase a buen resguardo así de sencillo no abra la puerta la primera curiosidad de una persona que no tiene experiencia en esto ay yo quiero abrir la puerta a ver cómo se siente pues tú puedes abrir la puerta ese aire se va a meter dentro de tu casa y te va a arrancar el techo y no estoy siendo alarmista estoy siendo realista entonces quiero ver quiero abrir una ventana a ver olvídense de eso o sea vayan y busquen una película de huracanes y vean cómo se siente un huracán en la película pero seamos conscientes tengamos cuidado nuestros vehículos si es una zona de inundación y siempre se sale el agua y al menos no llega hasta el caucho hasta la goma del vehículo agarren ese carro y llévenselo a un estacionamiento de la ciudad las ciudades están ofreciendo de manera gratuita para que ustedes paren sus vehículos todavía tienen chance hasta hoy en la tarde tienen oportunidad de prepararse y eso es una bendición porque a veces uno no tiene esa oportunidad la tienen en este momento no la desperdician cómo puede una persona saber que su zona es vulnerable está en zona de riesgo hay alguna manera de hacerlo si hay cada condado tiene zonas inundables y zonas de evacuación de hecho yo te tengo acá vamos a ver si en la práctica como estoy acá en el canal vamos a ver si nos ha hecho demostrarlo porque claro mucha gente me ha preguntado recuerda que nosotros tenemos muchos muchos de nuestros seguidores están en zonas como Orlando ya me han escrito de Orlando de Fort Myers de Sarasota correcto cómo está en estos momentos o por lo menos esto normalmente está y me perdonan que ya saben que tengo mi edad así que tengo que ponerme mis letras así como serio en cada condado ustedes se tienen que meter y ahí se llama ubicar en español es ubicar mi zona de inundación en inglés es find my flood zone yo me voy a meter en Hisboro que es donde me encuentro en este momento voy a darle la vuelta a la pantalla para que ustedes vean es esto que está acá find my flood zone fíjense que yo me meto acá ubicar ubicar cuál es mi zona de evacuación yo le doy doble clic cuando entro acá ya me está diciendo que yo tengo de manera obligatoria que evacuar zonas A, B y C y yo me voy a meter acá vamos a ver y déjeme ver si lo podemos ubicar aquí incluso tengo el comunicado de prensa pero a ver cómo hago para colocar lo grande o sea tú colocaste tu zona que es tu condado perdón exactamente yo coloqué mi condado y mi condado me está enseñando cuáles son las zonas en las que yo tengo que evacuar y yo les voy a poner ejemplos fíjense que todo esto nada más estoy hablando del condado Hisboro yo ni siquiera estoy hablando de Pinelas que es esta área que está acá en el condado Hisboro ustedes ven todas estas zonas que están en rojo por ejemplo aquí tenemos nada más y nada menos que la base aérea McDeal que es la base aérea más grande que hay en esta área de la Florida estoy hablando militar de operaciones militares tiene orden de evacuación todo lo que está en rojo tiene orden de evacuación si yo me voy a donde estoy en este momento hablando con todos ustedes todo 100% este es Downtown Tampa todo tiene orden de evacuación por supuesto nosotros tenemos permiso para estar aquí porque estamos como la policía como los bomberos sirviendo a nuestra comunidad pero todo todo el área tiene orden de evacuación entonces ustedes tienen que buscar en cada uno de sus condados tienen que ubicar esas zonas de evacuación para aquellos que viven por ejemplo y vamos a ver si lo puedo ubicar rápidamente yo sé que el tiempo se nos va pero si yo me voy fíjense esto es interesante porque de las zonas más delicadas tiene que ver justamente por ejemplo con el condado Pinelas y el condado Pinelas a ver si nos lo dan en este momento aquí lo tengo a mano vamos a irnos al condado Pinelas el segundo condado más grande de la bahía de Tampa cuando yo me acerco ellos están en toda toda la costa en toda la costa fíjense ustedes miren como todo lo que está en rojo todos tienen obligatoriamente que evacuar todos absolutamente todos usted todavía puede salir no puede volver eso es importante destacarlo en estas áreas no puede volver entonces fíjense todo lo que estamos hablando todos estamos en alerta y por supuesto esto no se va a ver porque solamente en este caso estamos hablando del condado Gisboro pero si yo me voy hacia el sur que sería Sarasota sería Manatí todas estas áreas tienen exactamente lo mismo que estamos viendo y cuidado no solo los que están del lado del Golfo de México aquellos que estamos del lado de la Bahía de Tampa también tenemos orden de evacuación porque las inundaciones siempre ocurren en la Bahía de Tampa siempre ocurren aquí adentro en la Bahía de Tampa también usted si vive en Orlando en Fort Myers en Naples donde quiera que esté vaya a su autoría local coloque esta información que le estoy colocando y va a saber con calma y con precisión cuál es que es lo que están diciendo las autoridades Averigüe bien o sea no o sea no no se desespere pero también es importante miren no me pregunten por zonas específicas porque no lo puedo decir que me pregunten por Davenport por Kissimmee o por estas zonas yo tampoco lo sé pero lo que sí les puedo decir es que normalmente la gente sabe cuál es su zona donde vive si es zona A si es zona B si es zona C si ustedes no tienen no son zona A en Davenport en Kissimmee en Orlando ustedes no tienen que evacuar así de sencillo zona A significa que sí o sí el riesgo de evacuación es muy alto entonces lo que hay que hacer es estar tranquilo sobre todo Davenport que queda más hacia el centro a menos que usted viva muy cerca de lagos enormes habría que ver qué es lo que dicen las autoridades que son al fin y al cabo las que lo deciden las que determinan quién debe evacuar y quién no pero no no hay mayor riesgo yo sé que hay mucho miedo para los que tienen poco tiempo viviendo este país yo tengo más de 10 años viviendo acá y aunque he vivido varios huracanes pues este tipo de fenómenos como el que está a punto de pasar esta noche con tanta fuerza yo no lo había vivido y aún así estoy tranquilo porque estoy informado estoy pendiente de lo que dicen las autoridades hice todo lo que me dijeron las autoridades que tenía que hacer entonces si todo eso pasa el resultado tiene que ser el mejor posible y eso es lo a lo que nosotros estamos invitando en este momento crear conciencia a prevenir y a ponernos a buen resguardo a poner a buen resguardo nuestra vida que es lo más importante así que ojo con eso yo sé que hay personas que viven sobre todo en Orlando que nos han escrito oye pero cómo se va a sentir si va a ser categoría 1 bueno en una categoría 1 los vientos son unos 70 85 el peor de los casos millas por hora es bastante es importante pero aún así los daños no van a ser como los que se pronostican para las áreas inundables de acá de la costa oeste así que estén un poco más tranquilos pero hagan caso a lo que les digan las autoridades esa sería mi recomendación siempre desde aquí insisto hasta Daytona desde el norte de los condados como por ejemplo Pasco incluso hasta donde estás tú en Broward donde tú no estás en el cono de la trayectoria pero vas a recibir las ráfagas externas del huracán y vas a recibir mucha agua y sabemos las inundaciones que hay en Miami cada vez que alguien estornuda entonces hay que estar muy atentos a esas inundaciones que ustedes siempre reciben exactamente sobre todo aquí en la zona de esta zona en particular en las fundaciones mira pregúntan Find My Flood Zone correcto es el nombre coloquen esta palabra en Google coloquen su condado exacto el condado eso es lo que yo decías por ejemplo en este caso ven que dice mandatory evacuation for zones ABN mobile homes y esto fíjense que fui directamente a donde a la página del condado donde yo estoy entonces ustedes van a su condado coloquen esa información y ahí les van a dar la información de donde está donde están estas zonas inundables eso es lo importante así es bueno Vladimir no nos queda más que decirte que te cuides mucho bueno sé que lo vas a hacer mucha gente pregunta por tu esposa no está en la zona no se preocupe está evacuada está cuidándose el resto de la familia de Vladimir también así que el único que está en riesgo pero igualmente sabemos que Dios no va a guardar a él y a todo su equipo el trabajo pues es él porque está allí trabajando bueno cuídate mucho be safe bro por favor gracias así es es lo importante sí lo importante es eso y bueno nada estaremos pendientes Vladi cualquier cosa tu orden seguimos en contacto y bueno hagamos yo insisto de verdad hagamos o acatemos las órdenes de las autoridades si le dijeron váyase váyase por favor si no bueno tranquilo tómelo con carga así es insisto y aquellos que se queden bueno entonces quédense buen resguardo busquen donde van a estar tengan su plan dentro de su hogar antes cualquier inundación o los efectos del viento de la brisa como tal así es Vladimir Dios te bendiga te guarde y bueno todo esperemos que esté todo bien fuerte abrazo gracias feliz día para todos que Dios me lo bendiga vale